Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las bebis se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city Lo llamó de madrugada, le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba, él como si nada Dios te guarde, él le decía y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía desde ese día No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones, quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Wow, carga una corta por si se le pega cupido Es pupi, pero salió del cacerío Qué mal que tiene el cora jodido Se da otro shot con dos drones prendidos Ella le da hasta abajo, rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo, le gustan los fajos Y en la cartera de todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quiere que la toque Sola salió de party el fin de semana Con otra chama, tienen 24 como mi cubana Puso en Twitter que se lulea que hoy por eso no lo extraña No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones, quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó, de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día El amor El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con un adiós de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Ay, hombre No hay gusto Ay, miqui, 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 ya Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te brise todas las noches Llévate al recuerdo de esos días La playa y una villa Y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate a las horas de pecado Llévate, 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 llévate a lo todo Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí Si me extrañas a mí, dame un call Mami, dime quiero y volándome regreso Un polvito tranqui tirado en el suelo Ven con el tanque a full Vamos para el club, pedimos toda la botella La que quieras tú Ay, mami, como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Y otra pierna por allá Mami, como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Y una pierna por aquí Y otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate un todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si no estás Si te voy Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy Si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado No te vayas, bebé Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casanova Escápate conmigo Aunque no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita, es sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna 40 Millions Records Los Legendarios Bayer Químico Cammy Music Otro nivel en que se sale Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto Le mete bellaco No importa que la critiquen Me dice que pida otra botella Pa' que las babies se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y hasta con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y hasta con sus amigas Dando vueltas por la city, city Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo Todo lo que sentía Desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón Se fue de vacaciones Wow, carga una corta Por si se le pega cupido Es pupi Pero salió del cacerío Qué mal Que tiene el cora jodido Se da otro shot Con doblones prendidos Ella le da hasta abajo Rompiendo el bajo Se puso fácil No le gusta el trabajo Siempre de relajo Le gustan los fajos Y en la cartera De todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quiere Que la toquen Sola Salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen 24 como mi cubana Puso en Twitter El celular aquí hoy Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón Se fue de vacaciones Lo llamó De madrugada Le puso la canción Que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo Todo lo que sentía Desde ese día El amor El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso con Dios de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Pero sin ver Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serán parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dímelo silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el peón Que me vas a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre La industria es Miki, 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 ya Dímelo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Si te vas Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo El club pedimos Pedimos toda la botella La que quieras tú Ay mami como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Y otra pierna por allá Mami como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Y otra pierna por allá Llévate un cachito De mi corazón Tu camisa con mi olor Pa' que te abrace Toda la noche Llévate el recuerdo De esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate 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 Pero quédate aquí A mi lado Bebé Llévate Llévate Llévatelo Todo Que lo nuestro Es sagrado Si no estás Y te vas Y me quiere encalmar A mi ansiedad Si me voy Si no estoy Juntaremos la luna Y el sol Llévate un cachito De mi corazón Tu camisa Con mi olor Pa' que te abrace Todas las noches Llévate el recuerdo De esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate 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 Todo Pero quédate Aquí a mi lado Bebé Llévate Llévate Llévatelo Todo Que lo nuestro Es sagrado Llévate 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 No te vayas Bebé Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Baby Por más que traten de alejarte Baby Conmigo Tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente Bebé Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Nunca no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez De este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto Otra baby De tu liga Esos besitos Que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna 40 Millions Records Los Legendarios Fire Químicos Otros niveles musicales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Y ella con él